Claudio Palermo Hola Claudio, ¿cómo va Claudio? Me gusta escucharte Lo mismo digo Vos sabés que con esta introducción que hacía Rosana acerca de tu ruta que estás llevando en la FTV Miles a mí me venía a ver qué reflexión te merece, ¿no? O sea, siendo una suerte de política comparada, si bien es en otro contexto, lo que fue la crisis del 2001 la asunción de esto y el rol de los movimientos sociales por aquel entonces tan importante entre ellos el de la FTV Miles ¿Encontrás alguna suerte de paralelo en ese sentido para reactivar la economía hoy? ¿El rol que nos compete como movimiento social y en particular la FTV Miles? Sí, sí, pregunta, digo, la verdad que no lo había pensado de esa manera, Claudio me tomas medio de sorpresa con la reflexión pero, digo, son dos contextos totalmente diferentes son dos contextos totalmente diferentes porque hubo cambios importantísimos que crearon un escenario totalmente diferente a lo que era el del 2000 en el 2000 no existía la, por llamarlo de alguna manera, la inversión social, la cobertura social hoy tenés un piso social de parte del Estado, legado de los años de quinguerismo y tenés organizaciones que han ido construyendo, con el paso de los años han ido construyendo identidad, trabajo, relación con el territorio y en aquel momento no solamente estaba la casi ausencia del Estado sino que las organizaciones éramos muy pocas imagínate que acá, yo recuerdo lo fuerte del Matanzazo así como los hitos, que no fueron los únicos, ¿eh? en Matanzazo se vieron precedidos por Moscón y Tartagal eran peleas territoriales de vecinos que recién empezaban a organizarse hoy nos encontramos con un país en donde las organizaciones primero que son parte del Estado y después tienen un grado de articulación con el territorio que nos ha permitido pasar la pandemia dejando de lado esas cuestiones agoreras que te daba la oposición de que iba a estallar todo creo que las organizaciones han permitido que eso no estalle si se puede hacer algún paralelismo como en aquel 2000 lo que hicieron las organizaciones fue conducir de alguna manera ese está sido hacia una protesta encaminada para conseguir algunos arrancarle algunos logros en aquel momento al gobierno de la Rúa más precisamente a Patricia Urrich, entre ellos que era ministra de Trabajo pero bueno, a pesar de los contextos diferentes yo digo hoy tenemos organizaciones sociales muy maduras digo, esto hay que tomarlo muy en cuenta muy maduras que ya no... en aquel momento y hasta los 2000 hasta que llegó Néstor y hasta tiempo después de que llegó Néstor seguíamos hablando que las organizaciones sociales eran un sujeto nuevo que aparecía en la escena hoy ya no es un sujeto nuevo hoy es un protagonista de la escena social y política en aquel momento éramos sujetos que aparecíamos en la escena social hoy somos sujetos sociales, políticos, territoriales bueno, no sé si llegué a reflexionar en lo que ustedes me pedían pero me hicieron a mí como reflexiones sí, 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 no, totalmente y comparto por eso planteaba que bueno, obviamente son contextos distintos pero hay un emergente que tiene que ver con una crisis importante y en ese sentido, ¿no? hacia el interior del frente de todos ¿cómo vislumbras vos el futuro más cercano del rol que va a tener la FTB Miles en articulación con otros movimientos sociales vinculados al gobierno? ya me parece que el gobierno el frente de todos necesita necesita, no, de la FTB digamos del FTB y de otras organizaciones y de otros sectores que también empujen el carro justo hacia la izquierda ¿qué quiero decir con esto? digo entendemos la necesidad de que haya un frente una coalición de gobierno para haber sacado a Macri haber sacado a la peor de la derecha ahora en esta coalición se tienen que permitir los debates y se tienen que permitir que entendamos las cosas de manera diferente yo creo que hay sectores dentro del frente de todos que tienen una mirada más conservadora que la nuestra entonces así como ellos pujan para que las decisiones del gobierno sean conservadoras creo que nosotros tenemos que pujar para que las decisiones del gobierno y las decisiones que toma las decisiones del Estado dejen de ser conservadoras y sea en beneficio de los que menos tienen en la construcción de nuevos derechos en asegurar más derechos me parece que ese es el rol que nos toca a la FTB y una responsabilidad para todas las organizaciones sociales estamos con la madurez para plantear la unidad de las organizaciones la unidad de las organizaciones que sean garantía para este gobierno o sea garantía en la calle para este gobierno ante las amenazas de de la oposición que cuando decimos la oposición decimos la la derecha la derecha regional ¿no? digo que sean garantías para este gobierno pero además que sea que sea lo suficientemente adultos para construir unidad y además para construir unidad para nuestro sector construir unidad para pelear por los derechos para nuestro sector digo nosotros tenemos que digo no somos en esto no somos no podemos desvincularlo desde el sector donde donde venimos digo y a qué sector representamos digo así como hace poco se cumplió un aniversario de Agustín Tosco desde el fallecimiento de Agustín Tosco que es un compañero así un personaje que yo de la política que yo la verdad que respeto muchísimo digo ese tipo de compañero se destacó por por la forma en que representó a su sector entonces digo que nosotros tenemos recién nombrabas Claudio sí un poco algunas cuestiones resaltaste acerca de la oposición y hoy hay un tema que que está muy en boga que trataron de instalar tomando en cuenta el contexto de pandemia y este agitar un debate sobre la posibilidad de postergar las pasos ¿no? este ¿qué mirada tenés al respecto? ¿cuál es el posicionamiento ¿no? en este sentido de la FTB-MIDES yo no creo que haya necesidad de postergar las pasos realmente en tiempos digo en cuestión de tiempos de los tiempos electorales yo veo para para el país un 2021 totalmente diferente y con unas con las mejores perspectivas digo con no solamente crecimiento económico digo sino y además esto es la la digo el 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 enojo de la de la oposición es que también ve esto de que en el 2021 de que en el 2021 va a ir muy bien al país muy bien al país al frente de todos y a nuestro gobierno Entonces esto de las PASO es algo más que ellos tratan de instalar agendas en temas como estos, porque están preocupadísimos porque vamos a salir de la pandemia, va a haber vacuna, vamos a salir de la pandemia, y vamos a llegar a las PASO y creo que el frente de todos tiene que tener la madurez, darse un debate interno y aceptar las PASO, aceptar que haya debate, que haya democracia interna, que se presenten listos, me parece que eso sería muy rico. Y creo que van a dar los tiempos electorales y lo van a permitir para cuando sean las PASO, me parece que el fantasma de la pandemia ya no va a estar entre nosotros, así que eso no va a ser un problema. Sí, sobre todo en el marco de lo que es la militancia, o sea, ojalá que de una vez por todas se cumpla ese viejo paradigma, el que gana conduce y el que pierde acompaña, y que ante la falta de consenso las urnas puedan acomodar como parte de un juego democrático, quienes van a ser los actores que podrían representar a este gobierno en las próximas elecciones. Estamos todos de acuerdo con esto que estás planteando, ¿no? Y hacia el interior de la FTV, Miles, Claudio, como bien decía Rosana, está creciendo mucho toda la organización y demás, ¿qué nos podés comentar al respecto? En primer lugar, celebrar esto que si bien lo celebramos porque hemos visto, iba a hablar de la prisión domiciliaria de Luis, si bien por un lado exigimos la libertad todos los días, pero aquello que lo hemos visto preso y lo vemos hoy, celebramos que hoy pueda estar en estas condiciones, ¿no? Lo bien que está. Y la forma en que le ha insectado vigor, energía y por sobre todo esperanza a la organización, a la organización y al partido, y a muchísimos sectores que se están acercando. Luis ha renovado los aires, tenemos un crecimiento aluvional en todo el país, realmente. Todos estamos trabajando mucho. Hay todos los días, digo, yo estoy cerca de Luis por una cuestión de proximidad, de proximidad física, territorial, por historia, y veo que está constantemente atendiendo compañeros que lo vienen a hablar, que quieren hablar con él, que se quieren sumar, recién acabo de hablar con una cava de llamado telefónico que pasó con una gente de la tercera sección que se quería sumar, así como que ellos se están sumando gente en, por mencionar, Chubut, Tucumán, un montón, un montón de provincias, de provincias de Buenos Aires, vamos a armar un frente, ya tomamos la decisión política de un frente de organizaciones, con todo lo que se sumaron, digo, esto le da mucha riqueza, y lo importante es que hay discusión, hay mucha discusión política, ¿no? Es una de las cosas que caracteriza a nuestra organización, es que ponemos cómo es la discusión política, y entendemos que sin discusión política cualquier recurso del Estado nos condena, no nos resuelve nada. Digo, los recursos del Estado solo sirven si hay discusión política y hay un eje político y un horizonte político hacia dónde caminar. Sin eso los recursos que... ¿Te la odio? Lele, si, Rosana. Pergúntame, yo te quería agregar que yo noto también que hay un gran entusiasmo de mucha gente en el interior por armar el partido. Sí. Hay dos miles, o sea que prontamente podemos llegar a tener un partido a nivel nacional, y eso también es algo. Sí, mira, yo todavía necesitaba consultarte porque además de las provincias, muchas localidades, así, las provincias de Buenos Aires, bueno, yo cómo hago para ser parte del Miles, cuándo afiliamos, cuándo, cómo hago para conformar, para sumarme. Sí, sí, yo creo que el partido Miles va a pasar a convertirse, además no olvidemos, digo, Miles es por tierra, techo y trabajo, ¿no? Bueno, y con una historia, no nos olvidemos de eso, digo, es un partido que nace a partir de un pedido de Néstor, de Néstor nos pide que armemos un partido que nos represente, que representa al sector. Entonces, digo, no es un partido cualquiera, no es solamente un armado para las elecciones, digo, es la decisión política, es la decisión política de aquellos que trabajamos en los territorios, de participar electoralmente representando a estos sectores. Me parece que esto tiene un condimento importante y, sí, yo creo que en los próximos meses vamos a conformar en todas las provincias el partido y vamos a hacer un partido nacional, pero en casi todas las provincias conformadas, salvo Santa Cruz, estamos en condiciones de conformar en miles en todas las provincias. Seguro. Bueno, Claudio, te agradecemos mucho. Otro vez te vamos a llamar con más tiempo, sabemos que estás tapado de laburo en este momento. Gracias a todos. Sí, todos estamos trabajando mucho. Estás tapado de laburo. Así que, bueno, te agradecemos muchísimo a tu paso al Pateando Barrios y ya nos vamos a poner en contacto con vos en otro momento para que nos cuentes cómo es la matanza, qué pasa en la matanza, por lo menos adelantanos cómo ves el tema coronavirus, cómo ves a la gente enfrentando la pandemia en este momento y si hay una concientización o no. Yo siempre digo que los más pobres fueron los más conscientes. Los más humildes de la gente en los barrios fueron los más conscientes. Y, Dios, gracias, está mucho más relajada la situación. También tiene que ver con que ya no hace frío, no hace falta estar metido dentro de la casa. Pero los más pobres fueron los más conscientes. Y, por suerte, se está saliendo de ese miedo, de esa situación tan complicada que vivimos. Se está superando bien, muy bien. Bueno, te agradecemos mucho, Claudio, que pasó por el programa. Te mandamos un beso grande. Yo les agradezco y les mando un abrazo grande, compañeros. Un abrazo grande, Claudio. Cuídate. Abrazo, Claudio. Hasta luego. Un abrazo. Y pasó... Y pasó por nuestro programa, Pateando Barrios, el compañero Claudio Palermo, de Matanza. Lo dejamos tranquilo para que pueda seguir laburando para todos nosotros. Gracias. 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 Gracias.